Hay mucha gente que quiere rejuvenecer, que quiere estar vigente, que empiezan a hacerse dermabrasiones, cirugías de nariz, volúmenes en los pómulos, empiezan a malformarse las cejas, los labios, sí. Tenemos un reportaje completo de algunos famosos que se hicieron hartos tratamientos, pero algunos quedaron... ¿Cómo lo va a ver ahora? Sus nuevos rostros a nadie dejaron indiferente. Todos estos famosos fueron por un retoque, pero los resultados no eran lo que esperaban y algunos terminaron deformándose la cara. Siempre ha vuelto en polémica, Diego Maradona está dando de qué hablar en todo el mundo. Y que su nuevo rostro no pasó inadvertido y hoy sus labios son comentarios obligados. ¿Qué tiene esa mosca? Querida, se parece igual a Juan Gabriel, si es verdad. No sé, ¿qué le pasó a Maradona? Maradona hace rato que perdió el rumbo también. O sea, no lo voy a criticar por eso que se hizo en la boca. Si vimos un video donde atacaba verbalmente a su mujer, la verdad es que que salga con la boca gruesa es un poco ridículo, pero da más risa que otra cosa. Hace solo una semana, el ídolo argentino se sometió a un lifting para lucir un rostro más joven, donde aprovechó de quitarse las ojeras. Y que la vanidad en el astro del fútbol parece no acabar, ya que sus cambios son evidentes. ¿Pero se pintó los labios o es un nuevo retoque del exfutbolista? Bueno, aquí claramente se ve que se realizó un lifting. Aquí hay un lifting del tercio medio. Aquí hay una rinoplastia posiblemente y bueno, demasiado obvio el relleno de labios y aquí el relleno de pómulos. Sí, por eso se le ve la cara muy inflamada. Ahora no sé con cuánto tiempo porque probablemente está la cara así inflamada porque hace poco se revisó el procedimiento o así quedó. Y Maradona no es el único que ha sorprendido en el último tiempo. ¿O acaso a usted no le parece que a Florinda Mesa, doña Florinda, tiene algo raro en su cara? Es que ni parece que la actriz mexicana tuviera 66 años. Y la foto de paso dejó en evidencia que doña Florinda se hizo una que le retoque la cara, los que la habrían dejado sin siquiera una arruga. Como que a mí me da la impresión que Florinda Mesa, por ejemplo, una mujer que se dedicó a actuar la mayor parte de su vida, como que ya no sabemos lo que piensa Florinda Mesa o siente Florinda Mesa a través de su cara. Si hasta en el funeral de Chespirito su rostro no se ha estirado, claro, algo raro sin maquillaje, pero nuevamente las arrugas no asomaban en su cara. ¿Pero qué se hizo realmente Florinda Mesa? Bueno, ella se hizo, ella posiblemente aquí, por lo que veo, aquí hay un lifting facial completo, porque prácticamente se ve la piel muy, muy tersa, muy estirada, muy, muy perfecta. Aquí también parece, parece que hay una, una rinoplastia, porque se le ve como más larga la nariz. Y bueno, y probablemente para mejorar toxina botulínica en el tercio superior del rostro. Y un poco de relleno en pómulos, relleno graso. Si al paciente le gusta, el resultado fue un éxito. Y es que hasta cuando era más joven, Doña Florinda se veía más vieja que ahora, ¿no cree usted? ¿Recuerda a este actor? Mickey Roker protagonizó la película en nueve semanas y media y una serie de otras cintas, pero la fama que alcanzó los 80 pronto se vendría al suelo. Quedó cesante y buscó trabajo como boxeador. Con las peleas deformó su rostro y a mediados de los 90 comenzó a operarse para corregirlo, solo que sus excesos y la falta de profesionalismo, los doctores que eligió, terminaron por transformar su rostro hasta quedar así. A mí me parece que cuando una persona ha tenido un accidente, tiene una lesión grave, en su cara es perfectamente lícito y comprensible que haya una intervención. El cambio del actor era evidente, incluso llega a estar en un ranking de los rostros más feos de Hollywood. Y pese a que en pasado año su cara parece ya no tener mejora, todo por cirugías que jamás debió hacerse. Bárbara Eden saltó a la fama en los años 60 gracias al papel protagónico Mi Bella Genio. Desde entonces su carrera artística fue en ascenso y con ello también su vanidad. Hoy a sus 73 años, Bárbara luce así. Luis, un rostro estiradísimo y que deja en evidencia también el uso de Botox. Y si bien hay quienes dicen que a su edad la actriz luce estupenda, no hay que negar que su rostro tiene varios retoques. Probablemente ella, bueno, como todo el mundo ha querido mantener esa apariencia jovial de la cara redonda, los pómulos, entonces aquí claramente se ve que hay una rinoplastia posiblemente y posiblemente, bueno, colocación de Botox, relleno de pómulos y un lifting facial para poder mantener o parecerse a como era antes. Ese es el objetivo que parece que ella quiere mantener. Jackie Stallone, madre del actor Silvestre Stallone, es considerada la reina de las cirugías y hasta ella reconoce ser una amante del Botox. Si fíjese que esta mujer ha llegado a gastar unos 30 mil dólares en el último tiempo solo en cirugías y tratamientos estéticos, las que han deformado completamente su rostro. Hay una adicción, hay un síndrome también muy conocido, que es un síndrome en que la persona se ve su cuerpo deforme o simplemente se ve imperfecciones y quiere, y quiere, y quiere, y quiere y simplemente hay un problema interno muy profundo que tiene que tratar y simplemente le es más fácil tratar lo externo. Hace 93 años las transformaciones que ha sufrido Jackie son impresionantes, sobre todo aquellas que afectaron su cara, frente, nariz, mentón, ojos, ojeras, arrugas, en fin. La lista de intervenciones continúa y ella, por lo visto, ya no puede detener esta adicción. Encantaba con su música y a la vez rompió varios corazones. Jennifer Ratch ganó la fama internacional gracias a esta canción, The Power of Love, pero desde temprano comenzó a intervenir su rostro. Hoy a sus 54 años, varios aseguran que su cara parece hinchada e incluso ella misma ha reconocido que todo su rostro ha sido intervenido. ¿Pero su cirugía será una buena o mala elección? La actriz Renisa Weger impactó a todo el mundo cuando hace unos meses apareció completamente irreconocible. A sus 44 años, la actriz ha sufrido distintas transformaciones. Se imagínense que para su papel en el diario de Bridget Jones le vio subir más de 10 kilos y después de unos cuantos años logró bajarlos, pero siempre han sido característicos sus ojos achinados y unos prominentes fómulos. Por eso, nadie se explicaba qué había ocurrido con ella cuando apareció así. Ahora, Rigny luce unos ojos más abiertos que hacen suponer que se recortó los párpados y modificó sus mejillas dejando atrás su cara redondita. Posiblemente ella tiene toxina botulínica en la frente, porque aquí están las cejas bien, está todo bien tenso aquí. Posiblemente también se hizo un poco de liposucción a nivel de los cachetes, para bajar un poco acá, para bajar esta grasita y un poco de relleno en labios. Carla Bruni es otra que ha pasado más de una vez por el quirófano y aseguran que su mayor adicción es a la toxina botulínica. Y es que si antes brillaba las pasarelas como una destacada modelo y luego como cantante, hoy la ex primera dama de Francia no es un rostro completamente distinto. Yo creo que se ha avanzado tanto en el tema que ya, además como que se nota, es como una nueva vejez, esta vejez como de estar estirada y sin expresión. Dicen que su cara decode tener expresión, pómulos marcados, ojos pequeños y cejas cambiantes son algunas de las diferencias que algunos expertos han encontrado en su rostro. Mira, posiblemente aquí ella ha querido mantener la apariencia de sus pómulos, entonces posiblemente hay un relleno de pómulos, se nota un poco de relleno en labios, colocación de toxina botulínica y también una rinoplastia, porque se ve como más definido, se ve como mucho más largo aquí, el tabillo nasal. Para mí la belleza está cuando están estas pequeñas imperfecciones, ahí hay belleza, pero ya cuando es muy perfecto se le va a la belleza. Rostros que un día destacaron por su hermosura, pero que hoy están casi reconocibles. El miedo a envejecer y el exceso de vanidad transformó sus caras y hoy en muchos casos ya es imposible de arreglar. Ahora, ¿por qué se hacen tantas fallezas en la calle? ¿Por qué se ponen boca primero? ¿Qué se hizo? Mira, Maradona. Maradona estaba bien después de eso, pero mira la boca. Es que además de que yo creo que se vea más ancha es el color, yo creo que también se micro pigmenta, así como las señoras se mandan... Hay muchas mujeres que se mandan tatuar las cejas, los ojos. Y en Venezuela y Colombia también se hace que la mujer es pálida, se pongan ruborta en tatuaje. Y la boca también se la mandan a poner pigmento para que se vea más coral, más saludable, se vea más actual, pero sin embargo es un error. ¿Qué más se hizo Maradona? Se tiró, se sacó esta parte de aquí. El lifting y también se quiso blefaroplastía en la parte inferior. Se quitó todo el exceso de piel que tiene la parte, entonces por eso automáticamente se ve más achinado, le pusieron volumen, le estiraron acá, le pusieron volumen en los pómulos para que se viera más ovalado. ¿Por qué no se sacaron acá? Pero tú sabes que eso es una psicopatía que se llama dismorfia. Las personas que se ven en el espejo y no encuentran que se ven flacos o que se ven bonitos, o sea, están de patio. Pero le pusieron boca a él. Le pusieron boca y además micropigmentación. No es que ande con los labios pintados. No, está tatuado permanente. Anda siempre así. 24-7 está con micropigmentación. ¿Y cómo despiertas así? Así todo el día. Y hay mujeres que se lo hacen también en los pómulos, o sea, hacen sombra en los ojos con tatuaje y siempre van a estar iguales, tristes o contentas. En el caso de Renée Zilweger, que es la actriz americana que también... Yo creo que un chiquillo mejor. ¿La de Bridget Jones? Sí. ¿Me van a perdonar? Sí y no. ¿La señora Florinda no? No, lo que pasa es que, por ejemplo, en el caso de Bridget Jones, que la conocimos, que se subió de peso, pero que ella sabía posar y que era una rubia del lenguaje, como sin sabor, insípida, es una rubia que tiene un lindo color de ojos, pero sin embargo, haberse hecho estas modificaciones, yo creo que con el paso del tiempo le van a hacer justicia. O sea, debe tener por lo menos recién menos de un año. Sí, pero... Y la cirugía se ve mucho mejor después de dos o tres años. Ya, pero se le abrieron los ojos, se ve mejor. Sí, yo creo que la blefaroplastía siempre rejuvenece. Mira, mira ahí. La blefaro. Mira que quedó bien eso después de la operación. Sí, pero igual, Nacho, ahí también hay exceso de maquillaje, hay pestaña postiza, hay delineador de ojos que hace que se vea la sombra negra y por eso se ve más intenso el color. Pero antes no se le notaba los ojos y se le veía la cara como un poquito más congestionada. Claro, pero también se bajó de peso. Sí, también mucha gente se baja, se rejuvenece bajándose de peso, rejuvenece haciéndose la blefaroplastía, rejuvenece maquillándose en tonos suaves y fríos. ¿Ya? Perfecto. Bueno, esos temas con lo antes y después que lo vamos a, por supuesto que lo vamos a seguir con el colombiano en otro día. De todas maneras, sí. Queremos hacer una aclaración y por supuesto que se los voy a contar. Queremos hacer esta aclaración, la imagen que vimos en pantalla hoy día muy temprano de un letrero que decía el campesano, no tiene relación con la banda de los narcotraficantes captada por la PDI. La imagen solo hace referencia al sector. Lo aclaramos y es que esto provocó algún tipo de confusión, así que saludamos al centro de equitación, el campesano, y quienes realizan hipoterapia, cabalgatas y tienen una restauración alemana campestre. Para que a usted le quede muy claro respecto al reportaje que exhibimos en la primera parte del programa. Bueno, 11 de la mañana con 59 minutos nos vamos a ir. Que le vaya bien.